Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos acá en esta labor que tenemos conjuntamente con usted y con toda nuestra audiencia, con nuestros invitados, de buscar, aportarle a Guatemala ideas, visiones, información que nos pueda servir para que cada vez en todas las cosas que hagamos seamos un mejor país. Guatemala es un país valiente, es un país que ha demostrado ya su fuerza. Exactamente este 4 de febrero se están cumpliendo 42 años de aquel terremoto que devastó nuestro país, que nos hizo enfrentarnos ante una tragedia en la cual, como siempre, salió lo mejor de los guatemaltecos y de ahí salimos fortalecidos y seguimos saliendo adelante. Guatemala es un país que ha enfrentado muchas situaciones difíciles, las continúa enfrentando y sin embargo por los guatemaltecos seguimos teniendo ese deseo, esa aportación para que este país sea cada día sea cada día mejor. Hoy voy a tocar un tema el cual hemos tratado en programas anteriores porque es un tema verdaderamente importante, está en la historia de Guatemala, está en nuestra geografía, está en todas las imágenes que tenemos de este nuestro maravilloso país. Belice, ese territorio con el cual con distinguidos invitados anteriores hemos tocado el tema sobre cuál es la situación real de Belice. Belice es nuestro, ha sido una de las expresiones que hemos tenido los guatemaltecos y sabemos que esto ha venido siendo el objeto de una discusión, de un análisis que lleva ya muchos años de estarse realizando. Distinguidos invitados que hemos tenido acá han aportado mucha luz, mucha información y mucha experiencia sobre este tema, el cual ahora tenemos en abril convocado ya una consulta popular que será muy importante para definir el futuro de lo que va a suceder con este territorio nacional que está en disputa con nuestro vecino Belice, con el cual pues tenemos buenas relaciones, pero obviamente existe un diferendo territorial el cual para el bien de todos es necesario que se resuelva. Hoy quiero presentar a mi invitado, al licenciado Carlos Raúl Morales Moscoso, bienvenido señor licenciado, embajador, ministro de las relaciones exteriores de Guatemala, diplomático de carrera con una larga trayectoria de 26, 27 años trabajando dentro del área de las relaciones exteriores. Así que bienvenido, señor embajador, a este programa. Muchas gracias doctor, me siento muy honrado por esta invitación para poder conversar pues con usted, con nuestro público, con su público de este muy distinguido programa acerca de un tema tan importante para los guatemaltecos y en el cual lamentablemente poco sabemos, poco conocemos y que creo de suma importancia pues trasladar algunos conocimientos para que la gente pueda votar de manera informada este 15 de abril en la consulta popular que se realizará sobre el tema. Muchísimas gracias señor embajador, pues como yo comentaba en la introducción del programa ya llevamos nosotros varios programas dedicados a este tema porque algo que hemos encontrado realmente es que existen diferentes niveles de información del guatemalteco sobre la situación de Belice. Hay quienes conocen el tema, una buena cantidad de gente que no y obviamente siendo un tema de tanta importancia, pues qué mejor que platicarlo con usted. Me recuerdo que nos reunimos recientemente en un pequeño grupo de personas interesadas en esto y surgió la idea que usted nos acompañara para continuar con su experiencia de cuántos años trabajando en el tema, aportando para que el guatemalteco, que tenemos el gusto que nos acompañe esta noche pueda tener más información, sobre todo porque estamos tan cerca de esa consulta popular. Señor embajador, ¿cuál diría usted que es la legítima razón por la cual Guatemala tiene un derecho para esta requisición, este diferendo territorial que quisiera resolver? ¿en qué se fundamenta el derecho de Guatemala? Doctor, Guatemala tiene derechos legítimos, heredó un título de la corona española cuando nos independizamos sobre esos territorios. Alrededor de 1783 los españoles le otorgan una concesión a los piratas británicos de la época, a los piratas ingleses, para poder explotar el palo de tinte en una pequeña parte del territorio que hoy conocemos como Belice, porque estos piratas se daban a la tarea de asaltar en alta mar, aprovechando los bajos que hay cerca de la costa del territorio que hoy conocemos como Belice, para asaltar a los barcos de la corona española y poder robar pues todo el oro que llevaban del nuevo mundo hacia el viejo mundo. España cansada de estos atracos en el mar les concede un pedazo de territorio y de hecho les da esta primera concesión en 1783. Esa concesión se extiende en 1786, son las únicas concesiones que España otorgó, no son de carácter territorial, es una concesión estrictamente para explotar el palo de que en ese momento existía en ese territorio. Lamentablemente nadie sacó a los británicos, nadie los expulsó y lo que sucedió a continuación doctor es que ellos fueron usurpando el territorio que hoy conocemos como Belice. La primera usurpación la hicieron alrededor antes de 1800, llegaron hacia lo que hoy conocemos como bandera española, que es parte de la línea de adyacencia de Melchor de Mencos hacia el norte y la segunda usurpación la hicieron en 1821, aprovechando la independencia de los países centroamericanos, de la Federación Centroamericana y se corrieron hasta lo que hoy conocemos como el río Sarstún. Esas son usurpaciones, no hay títulos de ninguna manera y a su pregunta concreta, pues los derechos de Guatemala son precisamente los títulos que le damos de la corona española. Claro, se contraponen con ese derecho de posesión que Belice ha realizado desde entonces, ahora Belice, los ingleses en un primer momento y que en todo caso, pues esos derechos que tenga o no tenga Guatemala tendrán que ser resueltos por una instancia internacional competente para resolver esos derechos, que es la Corte Internacional de Justicia, que es la instancia que hemos elegido con Belice de manera bilateral. Para puntualizarle a nuestra audiencia, en los dos primeros tratados, cuando por la explotación del palo de tinta se autoriza que lo hagan, la corona lo autoriza en ese momento, usted menciona que hay dos tratados en los cuales sí se establece una cierta delimitación, pero a partir de eso, del 821 en adelante, la usurpación que se produce ya no está dentro de ninguna negociación, dentro de ningún tratado. Hay dos concesiones que son las que acabo de hacer mención y a continuación lo que sucede es que ellos simplemente corren su posesión, ellos simplemente corren su usurpación y de esa cuenta es pues que el territorio que hoy conocemos como Belice es ocupado, obviamente por los británicos para alrededor de 1821. De tal manera, doctor, que cuando Guatemala obtiene su independencia, nosotros ya heredamos ese problema y esto es un tema importante de señalarlo. No es que Guatemala en su vida independiente haya perdido ese territorio. Ese problema ya lo heredamos cuando nosotros nos independizamos en 1821. Lo que sucede a continuación pues es muy fácil, recuérdese que Guatemala luego se anexa al Reino de Iturbide, comienza a hacer esfuerzos por mantener unida a las provincias de Centroamérica, los esfuerzos de los gobernantes de la época, en particular de Rafael Carrera en ese momento fue precisamente por mantener al Estado de los Altos con la República de Guatemala, pero comienza a tener una serie de conflictos con Honduras, con El Salvador y con las otras provincias centroamericanas. De hecho, cuando se crea la República de Guatemala, es Guatemala la que renuncia a esa integración. Francisco Morazán buscaba la integración, hay que conocer la historia para darnos cuenta cómo se dieron las cosas. Y en ese momento había un consul británico en Guatemala, de pedido Chatfield, que fue el que de alguna manera se convirtió en un asesor de Rafael Carrera. Yo diría que hasta en algún momento lo mantuvo distraído del tema evidentemente de Belice. En 1859, doctor, y este es un dato importante de conocer, Guatemala firma su primer tratado de límites. Su primer. Para ese momento no teníamos un tratado de límites con México, mucho menos con Honduras, mucho menos con El Salvador. Con México lo firmamos hasta en 1882. Con Honduras es producto de un arbitraje en 1932 y con El Salvador es producto del tratado Salazar Morales en 1938. El primer tratado que Guatemala firma de límites es precisamente con los británicos en el año de 1859. Este tratado que consta apenas de siete artículos, pues en los primeros seis artículos delimitan básicamente lo que será el territorio de en ese entonces la posesión de la corona británica. Y en el artículo séptimo los ingleses se comprometen a construir conjuntamente con Guatemala una vía de comunicación que puede o no puede ser una carretera, dice el tratado, utilizando incluso otras vías como los ríos, como la navegación, pues se compromete a hacer esta vía de comunicación de la ciudad de Guatemala hacia una ciudad en la costa caribe, en el Atlántico, dice, para ser exactos en el tratado, en la costa atlántica, cercana a la posesión de su majestad británica, es lo que establece el tratado. Esta cláusula nunca la cumplió, la cumplieron los británicos, de hecho hubo un intercambio de notas. En 1932 los ingleses intentaron incluso monumentar el territorio de su majestad británica y Guatemala en ese momento, el canciller de la época Skinner-Clay, le manda decir que Guatemala esté en la disposición pero siempre y cuando Reino Unido pueda, cumpla, obviamente con el compromiso que hizo en 1859. Los británicos nunca cumplieron y en 1945, si la mente no me falla, en 1946, el Congreso de la época declara prácticamente de Guatemala, declara nulo ese tratado y dice 86 años más tarde, eso es importante de tomarlo en cuenta también. El tiempo sigue transcurriendo, viene la época de los gobiernos militares en Guatemala y en 1982, doctor, se acercan los ingleses a decirnos nosotros vamos a darle la independencia a 1981, febrero del 81, nos dicen vamos a darle la independencia unilateral a Belice, no queremos que Guatemala se oponga y en ese momento nos plantean lo que se conocen como las bases de entendimiento y nos dicen, miren, a cambio de que Guatemala no se oponga a esta declaración de independencia, les ofrecemos devolver Toledo, que es el distrito más al sur de Belice, que de hecho es parte integral de la provincia de las Verapaces, porque la etnia que habita ahí es la quechí, es prácticamente la misma topografía. Este ofrecimiento que de alguna manera en Belice se sabe, genera muchos disturbios en Belice, protestas, unas protestas muy famosas que hubo en febrero del 81, Guatemala en ese momento estaba en la oposición de o todo o nada y Guatemala rechaza la propuesta de los ingleses y la respuesta que tenemos a cambio, doctor, el 21 de septiembre de 1981 fue la declaratoria de independencia unilateral que le da el Reino Unido a Belice, por supuesto conservando Toledo, Guatemala prácticamente se queda sin nada. Era la oportunidad de poder tener una costa hacia el mar Caribe, era la oportunidad de que el Petén pudiera tener esa costa y de poder mantener íntegra la provincia de las Verapaces, pero bueno, Guatemala lo rechazó. Con la declaratoria de independencia de Belice, pues inmediatamente todos los países miembros del Commonwealth, que son todas las excolonias británicas agrupadas en una organización alrededor de Naciones Unidas, pues de inmediato reconocen a Belice como un país independiente. Los países centroamericanos fueron también los primeros en reconocer a Belice, nos quedamos solos literalmente, fueron pocos los países que fueron solidarios con Guatemala como Argentina, porque ellos también tenían un conflicto, siguen teniendo un conflicto con las Malvinas, pero digamos que la gran mayoría de países en Naciones Unidas, del concierto de Naciones Unidas reconocieron a Belice. ¿Cuál fue la reacción de Guatemala? Pues cortar relaciones con el Reino Unido, retirar un consulado que teníamos en Ciudad de Belice, porque a pesar de que considerábamos propio ese territorio, teníamos un consulado y prácticamente cuando reclamábamos a los ingleses, pues obviamente retomar las negociaciones, los ingleses nos decían, vean, Belice es un país independiente, hablen con ellos, no tienen nada que hacer con ellos. Ya estaba. Ahora, gracias por esta explicación tan amplia y tan específica. Obviamente, uno, tenemos un derecho legal, existe la jurisprudencia, existe el derecho de nuestra reclamación. Me llama la atención que cuando usted habla de las concesiones hechas, incluso de la usurpación de Inglaterra en ese momento y Belice después, se habla de territorial, nunca se habla de insular o marítimo. Le digo porque obviamente eso es una parte muy importante. Me recuerdo que en alguna parte de algunos tratados había un Cayo muy al norte, o sea, George probablemente, pero el resto de ellos nunca estuvo incluido en esa negociación. Obviamente, cuando ellos ofrecían Toledo, si se hubiera aceptado, eso hubiera hecho declinar el resto de la reclamación. Como que en alguna forma era un sí, pero se perdía bastante también. Pero para concluir, en realidad, en este momento, sí sigue existiendo un legítimo derecho. Guatemala nunca ha reconocido una frontera, por eso tenemos esta zona de adyacencia, porque no existe con claridad una frontera. Y entiendo que la zona de adyacencia es kilómetros de un lado, kilómetros del otro, y que ha sido causa de tanto problema, incluso de muertes para los guatemaltecos. A ver, interesante su pregunta, doctor. Primero, en efecto, en las concesiones de 1783 y de 1786 no incluía islas. Solo incluyó una isla para efectos sanitarios. Básicamente era el cementerio. Ahí enterraban a las personas o aislaban a las personas que tuvieran el tipo de enfermedad, porque obviamente una epidemia, una pandemia en esa época hubiera arrasado con la población que existía en ese territorio. Y además las condiciones, obviamente, eran muy complejas. Entonces, la única isla, el único Cayo, porque ni siquiera hay categoría de isla, se llama el Cayo San Jorge, San George's Key, es el único que aparece mencionado. En la concesión no aparece mencionada ninguna otra isla, ningún otro Cayo. En efecto, como usted señala, lo demás es básicamente usurpación. ¿Qué pasa? Y para responder a su segunda pregunta de la zona de adyacencia, continúo en esta línea de tiempo. ¿Qué pasa entonces en 1981? Guatemala se queda sola. Guatemala no tiene con quién conversar. Los británicos nos decían hablen con Belice, con nosotros no tienen nada que hablar. Llega, obviamente, el gobierno civil del presidente Cerezo. El presidente Cerezo comienza a tener algunos contactos informales con Belice. Tuvieron un par de reuniones en Robatán, en la cual comenzaron a conversar cómo podríamos solucionar este problema. Y el presidente Cerezo no logra concluir las negociaciones. Fue el presidente Serrano, el que finalmente, en el año de 1991, el 10 de septiembre, para ser exactos, 10 años más tarde después de que se da la declaratoria de independencia de Belice, termina reconociendo a Belice como un Estado independiente. Doctor, y esto es importante que lo sepamos. Un Estado para que exista necesita de tres elementos. Necesita de población, necesita de un gobierno y necesita de territorio. El expresidente Serrano reconoce la autodeterminación del pueblo beliceño a ser beliceño. Es decir, reconoce que la población que está ahí sentada no es guatemalteca. Que la población ahí asentada es una población beliceña. E hizo lo correcto, porque en realidad esa población no se consideraba guatemalteca. Ellos se consideran beliceños. Tienen hasta su propio idioma, sus propias costumbres, su propia cultura, muy distinta a la guatemalteca. Y lo segundo que reconoció fue que el gobierno constituido, la forma de organización de los beliceños, que ese gobierno era un gobierno evidentemente distinto al guatemalteco, era un gobierno de esa población beliceña. Con lo cual, pues reconoce el Estado de Belice. Lo que no hizo el presidente Serrano fue reconocer el territorio que ellos están ocupando, porque consideraba que ese territorio le pertenece obviamente a la República de Guatemala. Por todo lo que hemos conversado, por los derechos que nosotros heredamos en el momento de independizarnos de la corona española. Voy a hacer una pregunta aquí rápida, porque nos la han hecho anterior. Cuando habla usted del territorio de Belice, ¿habla de todo el territorio o la parte que va, creo que es del río Sibún al río Sarsún, que fue usurpada, fuera de las concesiones? En ese momento, Guatemala no reconoció nada. Y al día de hoy no sigue reconociendo ni una pulgada del territorio de Belice como parte de ese territorio. Es un tema que tendrá que conocer la Corte Internacional de Justicia en su momento, cuando lleguemos. La Corte tendrá que decidir qué derechos son los que tiene Guatemala. Y recuérdese que además el territorio no solo es continental, es insular y es marítimo. El reclamo es de tres tipos. En todo caso, Guatemala no tiene por qué limitarse a señalar que es de tal río a tal río, de tal región a tal región, sino que será la Corte Internacional de Justicia la que determine, obviamente, sobre qué parte tiene o no tiene derecho Guatemala. Y nos cuidamos mucho en la pregunta, que eso ya vamos a llegar en la línea de tiempo que estamos llevando, ya vamos a llegar a ese tema, pero nos cuidamos mucho en la pregunta de no delimitar geográficamente el reclamo guatemalteco en la pregunta, que era una de las trampas en las cuales la delegación beliceña... Lo cual es muy importante esta aclaración que usted nos hace, señor embajador, porque realmente esa ha sido una de las partes que creo que sí hemos caído un poco en esa trampa, porque muchas veces se ha mencionado, mire, la mitad del territorio en la que estamos disputando, pero por lo que usted menciona acá, realmente lo que estamos hablando, que tendrá que delimitar una corte en su momento, es todo el territorio, más lo insular y lo marítimo. La parte procesal, de la cual, por supuesto, es muy aventurado hablar y es muy aventurado, pues, obviamente, tener una conversación sobre ello, porque podríamos adelantar prueba, es muy compleja. El gobierno guatemalteco, en su momento, cuando los dos países hayan votado sí y estemos ya, obviamente, iniciando el proceso en la Corte Internacional de Justicia, tendrá que plantear una demanda, porque es Guatemala la que está demandando. Y en esa demanda, Guatemala, pues, tendrá que incluir el tamaño, precisamente, tendrá que incluir el tamaño, obviamente, de la demanda guatemalteca, para que la Corte, evidentemente, conozca y dirima esa demanda que Guatemala va a hacer. Pero es un tema procesal, doctor, que en su momento tendrá que ver el gobierno de Guatemala con los abogados que contrate, que llevarán el caso en la Corte Internacional de Justicia. Pero si gusta, para comprender mejor, y regresamos al tiempo, en el 91, le decía, el gobierno de Serrano reconoce la autodeterminación de los beliceños. Hacer beliceños reconoce al gobierno de Belice como el gobierno de ese país, pero no reconoce el territorio. Y en ese momento, pues, prácticamente, es cuando tenemos, cuando se finca el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice. ¿Por qué hasta ese momento? Porque antes lo teníamos con los ingleses. En ese momento que nosotros ya pasamos a reconocer a Belice como un país independiente, ya tenemos el diferendo, obviamente, con Belice. Un diferendo, doctor, de este tipo, de acuerdo al derecho internacional, se soluciona de varias maneras. La primera forma es tratar de tener un arreglo bilateral. El derecho internacional nos ofrece varias formas. La primera es la negociación bilateral, la negociación política. La intentamos. De 1991 al año 2000, la intentamos. Pues, obviamente, no hubo resultados positivos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque ni la constitución guatemalteca nos permite a los guatemaltecos hacer concesiones graciosas de territorio y renunciar a los derechos de Belice de hacer una concesión graciosa. Es decir, no podíamos renunciar a los derechos que Guatemala pretende tener. Ni a los beliceños y con su constitución les permite decirnos, bueno, les devolvemos Toledo, les devolvemos Stan Crick o les devolvemos tal o cual parte y arreglado el asunto. Por lo tanto, era imposible llegar a un arreglo bilateral político. Hay un tema bien importante. Los ingleses, durante toda la historia del diferendo, nunca aceptaron ir a la Corte Internacional de Justicia. Y nunca aceptaron, doctor, por una razón muy sencilla. Ellos no tienen el título de propiedad. Ellos no tienen un papel que les diga a este territorio lo heredamos de la corona española o este territorio lo conquistamos. Tienen por ahí en sus bitácoras de navegación registrado una batalla de San Jorge que en realidad nunca existió, pero eso ya le tocará a la Corte en su momento dirimirlo. Belice, básicamente, lo que tiene al día de hoy es el yutiposibetis, que es el derecho de posesión. Pero los británicos, los ingleses, por eso nunca aceptaron. Y los beliceños, tampoco. Los beliceños, desde el año 91, desde que los reconocimos, les propusimos ir a la Corte Internacional de Justicia y dijeron no, no vamos. En el año 2000, para ser exactos, finales del año 99, el doctor Eduardo Stein era un canciller de la República y él, de hecho, manda una nota que en la entonces unidad de Belice o en la comisión de Belice le llamaban la clarinada, manda una nota en la cual le dice al gobierno de Belice, obviamente, que da por finalizada esa negociación bilateral y que tenemos que encontrar la forma de solucionar este diferendo. En el año 2000, nos sugieren, en virtud de que Belice no acepta ir a la Corte Internacional de Justicia, nos sugieren pedirle a la Organización de los Estados Americanos que juegue un papel, una especie de testigo de honor, de facilitador, de mediador, que nos vaya guiando el camino sobre cómo podemos resolver este diferendo. Fue un paso importante y, de hecho, ya en el marco de la facilitación de la Organización de los Estados Americanos, se firman los primeros acuerdos que firmamos con Belice, que fue sobre medidas de fomento a la confianza. En estos acuerdos, una de las primeras medidas que tomamos, y esto es en respuesta a una de sus preguntas, fue delimitar una línea de adyacencia. ¿Qué es una línea de adyacencia? Es una línea imaginaria, doctor, porque no está trazada en el terreno. Claro, no existe realmente. No existe realmente, pero es una línea imaginaria que está en esos cienos mapas y que tenemos las coordinadas obtenidas de los satélites, a través de la cual sabemos a partir de dónde Guatemala reconoce la administración temporal de ese territorio por parte del gobierno de Belice y mientras la instancia internacional que nosotros aspiramos resuelve, obviamente, esos derechos que Guatemala pretende tener. La línea de adyacencia no es una frontera, por eso cometemos un grave error cuando nos referimos a la línea de adyacencia como frontera. Estamos cayendo en la trampa de los beliceños que sí usan frontera para tratar de que esa palabra quede ya en la mente y que se repita. No, no es frontera, es una línea de adyacencia y es una línea temporal que nosotros reconocemos, como le dije, a partir de la cual Belice inicia la administración del territorio de manera temporal. Y ese es el lenguaje que se utiliza, la administración temporal. Así es. En los acuerdos, en los tres acuerdos, porque son tres generaciones de acuerdos de medidas de fomento a la confianza, se habla de línea de adyacencia, jamás se habla de frontera. Ese fue el primer acuerdo que creo que fue muy importante y lo trazamos, lo trazamos precisamente a partir de los monumentos que los ingleses colocaron unilateralmente en 1932. Monumentos que, por cierto, como los colocaron unilateralmente y Guatemala no participó, digamos, en la construcción del monumento, envió a unos ingenieros de cuarta categoría, pero no participó. Los monumentos incluso están mal colocados, porque el que está, en el caso de que el Tratado de 1859 eventualmente llegara a ser esa frontera, el monumento que está más al sur en el río Sarstún, no está en la confluencia del río Gracias a Dios y el río Chocó Machacas, que es donde inicia el río Sarstún, sino que está un poco metido sobre la margen del río Gracias a Dios en territorio petenero, como unos 400 metros, que en el momento que la Corte diga, por poner un ejemplo, que esa va a ser la frontera, ese monumento habría que rectificarlo. Igual, el segundo monumento que colocaron está en los rápidos de Garbuts, en el área de Melchor de Mencos y de Benqueviejo del Carmen. Los rápidos son largos, miden como unas dos millas y media, un poquito más de tres kilómetros, y lo colocaron en el rápido más occidental, es decir, el más metido en el territorio petenea. Eso en su momento habrá que corregirlo, pero esa línea, doctor, es una línea imaginaria, no existe en el terreno, en el terreno lo que hay es árboles, lo que hay son ríos, lo que hay son accidentes geográficos naturales, pero no está trazada en el terreno. Y esa es una de las razones que las vamos a abordar más adelante, por las cuales Guatemala tiene que dirimir evidentemente este diferendo. Y el otro acuerdo que acordamos en esas medidas de fomento a la confianza, fue también la creación de una oficina de la Organización de los Estados Americanos, que le llamamos oficina de la OEA, en la zona de adyacencia, establecida precisamente en el lugar, cuya función es de alguna manera evitar incidentes, promover la paz, promover la confianza, educar a los niños en una cultura de paz, en una cultura de armonía, para de alguna manera buscar, obviamente, acercar a las poblaciones. La línea de adyacencia tiene una zona, y es que la línea, por supuesto, es una, pero hay un kilómetro hacia la izquierda, hay un kilómetro hacia la derecha, que sirve de zona, es una especie de zona buffer, para evitar precisamente ese tipo de incidentes. Y que, sin embargo, se produce. Señor embajador, el tema muy interesante, hoy se nos acortó, vamos a ir el siguiente domingo con nuestra audiencia, para seguir con este tan interesante programa, para que tengamos toda esta información que usted hoy nos está compartiendo, que va a servir para que el guatemalteco forme su criterio, y verdaderamente participe razonadamente en una próxima consulta popular para definir todos estos términos. Hoy nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y los invito desde ya a que el próximo domingo nos acompañen con el señor embajador, Carlos Raúl Morales, para continuar analizando este tema tan importante como es Belice y su relación con Guatemala. Buenas noches. Hasta la próxima semana.